El que no se moja no saca peces, y si vives rodeado de agua debes de aprenderlo rápido. Por eso los vecinos que vivían donde el Támese se cruza con el Pánuco, se arriesgaron para aprovechar esta ventaja y vender pescado y mariscos a mitad de los años de 1960. Frente al embarcadero donde los productos agrícolas de las comunidades ejidales del río llegaban. Entonces a esta zona se le conocía como el Muelle de Verduras La Pontilla. Aquí arribaban las lanchas cargadas de tomate, pepino, calabazas, chile y otros productos de comerciantes de los ejidos de Altamira. Los vendedores de pescado se empezaron a poner frente a este atracadero en la punta donde el río Pánuco, el paso del tren y el Támesis se juntan. Desde esta zona, donde confluyen los ríos al poniente de la ciudad, se repartían los productos agrícolas y pescaderos a todos los mercados de Tampico y Madero. Desde entonces venía ya mucha gente de diversos estados para surtir negocios, desde asiáticos y otras nacionalidades que llegaban de San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León y Guadalajara a comprar producto que se mandaba luego en cajas de madera por los trenes. Cuando el puerto tuvo la necesidad de crecer por la construcción de bodegas para algodón, alrededor de 1975 se amplió el recinto y los vendedores de pescado, que para aquel entonces ya eran 14, donde se instalan con un tejabán y tablones para ofrecer sus productos y ahí empezará a consolidarse la tradición de la puntilla. Y aunque desde hace varias décadas Tampico empezó a ser conocido como el puerto jaibo, fue en el mercado de pescados y mariscos donde se podría observar la magnitud del impacto en la comercialización de este crustáceo, y ha alcanzado ventas récord entre 1968 y 1975, y ser protagonistas de deliciosos platillos típicos de la ciudad. Ahora la puntilla es un referente regional de pescados y mariscos, y su variedad de especies sigue maravillando a propios y extraños, pues desde los enormes peces sierra que se veían hace 45 años en sus locales, cantidad de ejemplares extraordinarios han sido traídos aquí para su venta, pasando por enormes langostas, chernas y calamares hasta tiburones de casi una tonelada. Tradición obliga, y la puntilla es un paso obligado ya para los viajantes de Tampico, pero también para marisqueada familiar esporteñas y las delicias que se sirven en los más exclusivos restaurantes de la ciudad. Abarrotándose cada primavera en la Semana Santa alcanza su apogeo, lo que lo convierte en otro emblema de la ciudad. ¡Gracias!